4, 5 otra vez No, pero esta venida. Es que no. ¿Y la placa donde puede agarrar ahí? Ahí. Ahí. Ah, Jennifer. Jennifer. A ese que me puso el que no estaba en la gente. ¡Vale, Jennifer! ¡Vale, Jennifer! Una serie. ¿Vale, Jennifer? No, no, no. Es que todavía no. Sí, yo te voy a llevar conciencia de esta señora. Nosotros vamos a usar la piedra. Nos puede traer aquí un monte de gana. ¡Esto! ¡Ellos quisieron poner la puerta! No, pues si no, no quiero ir a la puerta y apuntar a la puerta. No, no quiero ir a la puerta.